Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Bueno como ya he sabido me hizo la invitación Eva del canal AMC Survival con el cual bueno tenemos para el contacto tanto con Eva como con Antonio y los invito a que vayan ustedes a ver el video referente a los 6 cuchillos tanto de Eva como de Antonio ¿En qué consiste el reto? Bueno este reto consiste en que yo les muestre a ustedes mis 6 cuchillos los cuales les voy a ir mostrando ahorita poco a poco y bueno hacer la mención al señor Frank del canal Naturaleza Hermética y el cual fue el que inició con este reto Bueno voy a iniciar con mi cuchillo más nuevo En este caso es mi, si mal no recuerdo un mora Robus este sería mi cuchillo más nuevo Por ahí le di una patina, bueno se me manchó un poquito y le hace falta un poco de mantenimiento pero bueno este es mi cuchillo más nuevo el más antiguo este es un book es un cuchillo que me obsequiaron hace varios años no es el cuchillo que en mi propiedad es de los más viejitos en cuanto a fabricación creo que es de los más, los cuchillos más viejos que tengo bueno a continuación sigue el cuchillo que más uso ha salido en muchos de mis videos y del cual tienen una, van a tener una revisión por esta parte por ahí les va a salir es un cuchillo serazo el cual yo lo modifique le cambié las cachas le pusimos ahí cachas de una madera llamada bálsamo la cual es muy dura su rabisa de ahí en fuera a su lado se modificó un poco la hoja una funda confeccionada por mi con una bolsita para material usado como yesca un poquito de mecate de ixtle o cuerda de ixtle y bueno su pederna el que menos uso este cuchillo no solamente es el cuchillo que menos uso este es el cuchillo más antiguo tiene muchos años que lo compré de hecho fue el primer cuchillo que yo compré es el más grande este tiene todas las cualidades también es como les digo el que menos uso es un Jungle King el número uno por ahí está es marca Eitor tiene conmigo aproximadamente unos 25 años posiblemente 27 años es ya bastante viejito es el primer cuchillo el cual bueno no es de mango enterizo por lo que tiene muy mala fama de romperse yo en lo personal como les dije no lo usé muchísimo fue muy básico lo que yo lo usé yo generalmente nunca he roto un cuchillo no los uso para alguna otra actividad que no sea cortar traían un sobrecito donde trae curitas trae anzuelos hilo para pescar y algunos otros detallitos se supone que son útiles en supervivencia la funda bueno también es una funda especial trae por aquí unas ligas las que se pueden utilizar como una resortera un slingshot se abría esto se colocaban las ligas las cuales también se podrían utilizar como un torniquete improvisado y bueno algunos otros detallitos cuenta también con un cuchillo más pequeño el cual bueno viene también en la parte de atrás trae esta pequeña parte que es para utilizarlo para dar señales la verdad les digo ni siquiera lo usé el agujerito este es para observar hacia donde las dirige uno tiene aquí también un yesquero pedernal ferro serio todo esto es lo que constaba mi jungle king lo llegué a utilizar dos o tres veces fue mucho y es por eso que está en esta categoría el menos utilizado es bastante pesado bastante estorboso y bueno tiene unos sistemas de agarre que la verdad también me encantaban en su época se me hacían muy buenos igual también lo tiene para sujetarlo en la parte de acá también trae una piedra para afilar y trae una especie de cuerda paracord la cual era para 70 kilos creo que es todo de este cuchillo en los cuchillos más grandes les voy a presentar este cuchillo el cual está basado en un machete Collins modificado no es precisamente el más grande el más grande volvería a ser nuestro cuchillo Aitor jungle king este cuchillo tenía todas las características es el menos usado es el más grande es el que lleva más tiempo conmigo no podía yo nada más mostrarles un cuchillo y por eso les muestro este que sería mi segundo cuchillo más grande y como les dije está basado en un machete marca Collins la idea de la hoja era simular un Saex vikingo no recuerdo si es Saex o Seax la hoja no tiene un ángulo más pronunciado porque lo hice pensando en un diseño que no tuviera tanta problemática a la hora de ser transportado llegásemos a tener algún problema con alguna autoridad que se muestre que es un cuchillo pensado para la cocina o actividades de campo no para actividades de defensa o alguna actividad ilícita está grabado y confeccionado de una manera simule un un cuchillo vikingo tiene por ahí aquí unas unas runas nuestra funda de igual forma la pensé en hacerla una funda que se pueda colocar de manera convencional o que se pueda colocar como se colocaban las las fundas vikingas en la cintura la parte delantera o en la parte trasera o sea en la espalda se puede colocar donde quedara con un fácil acceso a la hora de necesitar el cuchillo y por último tenemos el más pequeñito el cual bueno también es un moracnip yo compré la hoja con la intención de hacerle su cacha y bueno por ahí tuve algunos problemillas si se alcanza a ver a la hora de de calentarlo para para encabarlo llegué a a cambiar el color de la hoja lo cual bueno pues no es muy bueno porque podemos perder el temple es el más pequeñito que tengo de hecho pareciera un cuchillo de cocina la única diferencia a un cuchillo ordinario sería que bueno nuestra cacha la confeccioné yo con lo que yo llamo piel de dragón y el cual bueno también hay un video por aquí en esta parte les va a salir por si quieren ver como como hicimos esta esta cacha pues bueno de mi parte el reto sería todo quiero hacer la invitación a participar en este reto a mi buen amigo John Carblogs dejaré el canal de John allá abajo para que ustedes lo vean en la descripción del video y al igual voy a dejar la descripción del canal de Eva y de Antonio AMC Survival para que también puedan ustedes ver el reto de mis 6 cuchillos quiero mandarle un saludo a la comunidad internacional de youtubers en la cual bueno estamos varios amigos conocidos que por ahí les he estado haciendo algunas menciones en mis videos y quiero mandarle un saludo también a la comunidad México Salvaje la cual bueno ya tiene por ahí más de un añito ya existiendo en Facebook y bueno les mando saludos a todos y viejos quiero recordarles a ustedes que si no están suscritos a mi canal se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo de igual forma como ya les mencioné voy a dejar en la parte de abajo los enlaces de los youtubers que están participando en este reto y también les voy a dejar los enlaces a Patreon y Paypal por si alguna persona quiere patrocinar mi canal ya saben que cualquier cantidad siempre va a ser bien recibida si no lo quieren hacer de esa forma lo pueden hacer también compartiendo mis videos en sus redes sociales de esa manera me van a ayudar muchísimo a que nuestro canal siga creciendo también les recuerdo que en la parte de abajo en los comentarios pueden ustedes dejarme cualquier duda aclaración sugerencia estoy al pendiente de todos sus comentarios para contestar pues muchas gracias a todos y recuerden síganse preparando y estamos en contacto y bueno les mando un saludo y los invito a que vayan a ver su canal y bueno los invito a que vayan a ver ustedes y los invito a que vayan ustedes a ver el video referente a los seis cuchillos naturaleza hermética y el cual fue el que inició con este pues señores de mi parte es todo quiero invitarlos a que vean ustedes el cual bueno dejaré abajo la descripción al igual que el de dejaré abajo el reto de mis seis cuchillos pues bueno bueno pues este video ha llegado a su fin no me voy sin antes recordarle que si no están suscritos ay de dejar en la parte de abajo los enlaces de los youtubers que están los enlaces de los youtubers que están participando en este reto ya saben que cualquier cantidad siempre va a ser bien recibida si no lo quieren si no lo quieren si no mis videos en sus redes sociales de esa manera me van a ayudar ustedes de esa manera me van a ayudar muchísimo a que nuestro canal siga creciendo pero que no lo quieren Gracias por ver el video